¡El enemigo nos ve! ¡Avance! UAB, enemigo activo. UAB, enemigo arriba. El enemigo está en el... UAB, enemigo activo. ¡Sorso activo! ¿Sabes que debes ganar el gatillo para que yo funcione, verdad? UAB, un estil en el área. ¡Analisis de defensas! ¡Armadura al 100%! ¡Lada utilizando una granada de un! ¡Eso es! ¡Descansa! ¡Felida táctica del llegado! aún quedan 25 ya no pude más papi no pude más porque no